hola a todos estamos en un nuevo vídeo de The Grey Garden no en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior que fue en el prado de flores porque ahí no es donde tenemos que ir ya me estuvieron aconsejando por privado que buscase bien por la escuela porque a pesar de que estuve mirando y yo esperaba que me pusiera alguna flechita diciendo metete aquí niña no como se supone que tenemos que saber que hay que venir a la escuela pues simplemente siguiendo un poco la rutina de cada día hay así cada día no sé yo se levanta y la otra le echa la bronca diciendo llegamos tarde pues se da por hecho que es a la escuela vale cuál es mi sitio hola niño con cuernos niño con oreja gato está en mi clase que bien está diciendo buenos días yo ya lo había entendido no me lo tienes que traducir si yo entiendo perfectamente a chelan ya lo tiene edad escolar yo la visualizaba como una trentañera que cuidaba de todo el grupo a increíblemente tarde yo se a fa ir buenos días lo siento que lío con las edades no vale a mira están aquí mis amiguitas que bien a carona buenos días mira mira que está aquí en primera fila como una niña buena y osafire apenas llegaste a tiempo seguro que sí hoy no se ha tomado el día libre y éste que es un chico de mi clase buenos días es una mañana agradable sí y éste es el chico gato que siempre está desperdigado por por el mapa buen día vale 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 entonces ese es el sitio de pica de frost y de jorsa apuesto a que el de frost es el de adelante sí pues no es donde yo elija y elegido sentarme aquí pues frost detrás pues sí 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 qué guay y bueno esta musiquilla no la entiendo bien no me gusta o si me gusta no sé tengo sentimientos encontrados con ella tengo sueño que acaba de decir algo que me he perdido ahora que lo pienso me pregunto cómo serán esos otros mundos siguiente página y osafire por favor lee la cuarta línea hola ah sí shimmy jimmy porque estás leyendo de tus garabatos perdón no estaba escuchando perdón en serio lo siento entonces estabas pensando sobre algo en especial sí exacto me preguntaba cómo serían esos otros mundos ajá ahora que lo pienso el murciélago que atacó a yosafire el otro día acaso vino de otro mundo bueno aún no sabemos los detalles mmm hamburguesas de ratón ¿en serio? ¿en serio? profesor profesor que es otro mundo yo también quiero saber ah sí bueno no puedo hablar con todos los por todos los mundos de allá afuera solo para que sepan pero donde yo solía vivir el clima era malo todo el año era un tipo del lugar bastante desordenado también se refiere al infierno ¿eh? profesor ¿tú eres de otro mundo? eso es cierto ¿ah? ¿de verdad? ¿que no lo dijo antes? me encanta jajajaja jajaja 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 ay me encanta esa garra jajaja solo he estado en este mundo y en el que nací así que solo he escuchado cosas pero sí aparte de estos dos hay lugares sangrientos lugares donde todo está incendiándose lugares con mucha oscuridad bueno de todos los tipos ¿ah? la composición de mi mundo es completamente diferente de la de aquí ¿su composición? las únicas personas alrededor de mi de mi eran demonios los cuales pensaban cosas asquerosas todo el tiempo o los que mencionó en esa otra lección esta es todavía menos atenta que Joseph Joseph por lo menos es fuerza esta está pensando en sus hamburguesas de ratón mientras que aquí todos parecen vivir juntos bajo un cielo azul donde vivía había un mundo de demonios un mundo sobre el cielo y... bueno nos hemos desviado de la lección de nuevo la señorita Griff no estará muy contenta si no enseño como debería hacerlo bah oh si es que es súper seductor ahí rodeado de alumnas madre mía no me digas que no espere profesor una última cosa qué es cómo se puede ir a otro mundo si eres alguien muy fuerte quizás seas capaz de... capaz de hacerlo ¿eh? entonces podría ni en un millón de años oh qué hay sobre ti señor Lowry y... ¿ha venido aquí usted solo? ¿qué es eso de tutear en una frase y hablar de usted en otra? que a ver si te aclaras yo sé no, no, no podría hacer eso entonces ¿cómo llegó aquí? oh yo fui traído a este lugar ¿ah? por el diablo de mi mundo verán ya se va a enrollar otra vez ¡ay! Lowry ¿por qué te enrollas tanto? ¿perdón Lowry? está ahí roncando ¿eh? hey, despierta hala 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 ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿ah? no puedes estar de floja solo porque entregaste tu tarea esta vez sí Joseph estudia por favor jaja perdón jaja me he perdido todo lo que ha dicho Lowry ¿dónde se ha ido Lowry? bueno, hablemos, hablemos chelan está aquí concentradita esta ¿durmiéndonos otra vez o no? macarona roberry por favor deja de atacar a esos pobres insectos macarona que mala que mala a ver tú que me cuentas oye Frost ¿qué quieres hacer después de esto? terminaré mi tarea aquí ¿qué? después de la escuela es hora de jugar no me importa rayos bien pero en serio yo quiero jugar ¿por qué? no sé si hago bien yéndome del lugar vale, esta es el mismo aula parte de arriba vamos a ver si me indican entrar en alguna clase no, no hay profesores de hecho no, caminos troll sin especificar no, por favor vale, esta es un profe limpiar el pizarrón se siente tan bien jaja pues ala, ahí te dejo limpiando ¿quién se siente bien limpiando un pizarrón? en serio, que clase de gente rara un ángel tenía que ser diabla eso es ladrido el creador no sabe ni que diálogo ponerle a cada uno pues hacemos que ladre y ya está tú eres profe ¿verdad? tiene el cuerno más grande así como de profesor escondidas después de la escuela ah, pues no, es un alumno que dice que quiere jugar al escondite vale, por abajo estaba sala de profesores que hacen ahí? ¿que hacen fuera de palacio? ah, pues no, es una escena que hacen ahí? ¿que hacen fuera de palacio? espera, pero ellos ya están juntos claro, claro, eso es lo que yo tenía entendido ¿no? son marido y mujer o novio y novia que guay vamos a ver cotilla vamos, vamos vamos nunca he podido ir por este camino oh, que bonito por cierto, ¿encontró algo bodas? no, nada aún ya veo bueno, pero es buena noticia que no haya noticias supongo hey, eti ¿sí? ¿que va a pasar? ¿que? ¿que ha pasado? oh, que bonito vamos a ver y bien nada es solo que he estado recordando el pasado hmm da risa realmente eres muy interesante hey, ¿te estás burlando de mi? no, para nada bueno, sí pasó mucho hubo una parte donde te sellé profundo en la tierra por un muy largo tiempo sí, la hubo y te golpeé duro antes de eso ¿sí? entonces casi al final tuvimos una pelea muy seria, ¿recuerdas? y fue entonces cuando lastimaste... ah, sí y fue entonces cuando lastimaste el ojo de bodas oh, pobre eso no le hace bien recordarlo ¿por qué se lo recuerda a ese tío? también destrocé a tus subordinados es que me trabo ajá, tantos recuerdos sí, tantos recuerdos pues ella ha sido muy mala con él o sea, por su culpa el del parche tiene parche ya sé que fue el otro el que golpeó pero por su culpa aquí hablando un poquito de telepatía que ellos sabrán no 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 bueno, escúpelo es un secreto no perdón, le he puesto ahí el tonillo de Josh O'Hair es un secreto dime algún día apestoso Me parece bien O sea, realmente Son... Bueno, como sea Típico matrimonio que... Señor y señora Smith ¿Por qué decidís usarlo contra mí? Telepatía, telepatía ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Tampoco me dirás eso? Apestoso, mega apestoso Ultra dudo cabeza hueca Todo cabeza hueca Podría hacerte hablar, ¿sabes? ¡Ja! Inténtalo Pero no lo haré Porque prefiero que tú me lo digas Ya veo No sé, es extraña relación O sea, ¿cómo después de todo lo que se han hecho en el pasado Siguen amándose? ¡Ay! De todo lo que me he enterado Yosafai está ahí contentísima No debería interrumpirlos Bueno, vamos a guardar prontito Aunque prefiero guardar Bueno, vamos a hacer un guardado preventivo Estoy solita, de hecho No debería interrumpirlos Vamos con el grupito entonces Vamos a contarle a... Bueno, esta es la sala de profesores, ¿verdad? O... Sí Se ha ido todo el mundo ya Pues esta era mi clase Vamos a buscar... Bueno, vamos a mi casa En el peor de los casos La otra puerta que era Sí, es otra puerta de la sala de profesores En algún momento podré entrar O se quedará ahí Por investigar Biblioteca, nada Aunque en teoría debería estar ahí Esa... Mis compañeros Haciendo deberes y eso No, escena ¿Ahora qué? Está ahí Está ahí ¿Y ese quién es? ¿Quién es ese? Que tiene además Cuernos así como Picudos y deformados Emalf Escrito al revés Flame Llama Él de verdad Lo está forzando, ¿eh? O sea El malo malote No es el murciélago llama Es el que controla El murciélago llama Sí, es un problema Muy bien No sé qué puedo ponerle a este A Emalf No sé Pero por otro lado Es bonito Sí, tiene su punto Como sea Volvamos y reportemos Reporto Reporto control Ese es El murciélago llama Que me atacó antes Y... ¿Quién es el otro chico? No lo sé Acabaréis juntos, ¿sí? Posible futuro novio Para Yosa Se ha ido Se ha ido ¿Puedo ir por aquí Atajando por todo lo verde? Ah Se fueron ¿A dónde fueron? Ese murciélago Antes estaba en el jardín De flores Tal vez fueron ahí También esta vez Vale Otro sitio Al que puedo ir Uy Que no hay música Ni hay nada Qué mal rollo Esto Dime que es un teletransporte Directo al jardín De flores Dime que sí Dime que sí No No es nada Pero bueno Me gusta Que me deje ir así Por lo verde No es nada Qué raro Me huele a que Va a empezar lo serio Yo sigo siendo poquito nivel Tengo que farmear un poco Con Yosa Chicas Oh Yosa ¿A dónde fuiste? Malas noticias Creo Había una cosa Rara ¿Eh? Creo que quizás Fueron al jardín Como sea Como sea Vamos Ok Se han venido todas conmigo Aquí en el bolsillo ¿Verdad que sí? Sí Vamos Ahora sí que vamos a guardar Y despedir capítulo Porque puede ser que se avecinen Cosas intensas Entonces No sé si Debo de ir Al camino Farmeando un poquito Por allí Entonces si retomo En el capítulo Que sigue No será exactamente aquí Sino por el camino Batallando un poco Contando nuestras cositas En fin Lo de siempre 14 Y nada A ver de qué nos enteramos Quién será ese misterioso Esmal Que Por un lado No parece del todo malo Pero seguro que sí que es malo No lo sé Ya nos enteraremos En el siguiente capítulo Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchas gracias por haberlo visto Y que vaya bien la cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!